...en Facebook, acaban de terminar una plática buenísima con Max Lara a través de nuestro live en Instagram, ya está disponible y lo vamos a subir a Facebook, mi querido comisionado, para que usted también lo platique, lo veas, porque es todo súper interesante la plática con Max Lara, tiene muy claro sus objetivos y tenemos coreback franquicia para... ...algún equipo que lo quiera reclutar cuando llegue el momento, un tipo muy maduro, yo lo admiro como jugador muchísimo, es un tipo muy maduro, me sorprendió gratamente platicar con él hace rato y bueno, parece que el chip está cambiando en los chavos hoy en día. Sí, sí, sin lugar a duda, primero que nada, buenas tardes, noches, muchas gracias por la invitación, Max es un chavo al que conozco hace muchos años, a mí me tocó estar, bueno, pues obviamente como directivo en el TEC de Monterrey y Toluca, cuando lo reclutamos por allá, tuvo dos etapas el buen Max, primero en preparatoria, muy chavo, muy chavo, todavía muy maduro, de hecho, llegó a juvenil, estuvo un semestre y no aguantó y se regresó a México y ya después, bueno, regresó para mayor, para incorporarse, ya más maduro, más centrado, ya conociendo más lo que él quería y efectivamente, como dices, ha cambiado mucho, ha mejorado, ha madurado y pues ahí lo ves, un chavo que ya tiene un campeonato nacional, dos campeonatos nacionales, perdón, el campeonato y sigue madurando y sigue creciendo y ahí está, un saludo al buen Max, claro que lo recuerdo y a todos los que pasaron, a todos los jugadores que me ha tocado estar ahí como directivo cuando ellos han estado jugando, pues lo recuerdo con mucho cariño a todos ellos. Porque aparte tú, tú eres, estuviste en el Tectoluca y ha sido parte fundamental también del éxito de ese campus y ahora a lo mejor mucha gente no lo conoce, entonces qué bueno que lo platicas para que la gente sepa de dónde viene el comisionado Jair. Bueno, de hecho, yo creo que si me permiten, me pude ir todavía más atrás, bueno, a mí me tocó hacer, fundar al equipo de Liga Mayor de los Borregos SEM en 1994, en realidad yo, mi carrera deportiva o bueno, como directivo la empecé en el TEC Estado de México, yo estudié en el TEC Estado de México desde la preparatoria, hace ya muchos siglos, el siglo pasado, estudié ahí la prepa, estudié la carrera y me quedé a colaborar en el TEC, en el área de asuntos estudiantiles, primero como director de grupos estudiantiles, posteriormente me ofrecen precisamente en el 94 la dirección de deportes y me toca iniciar el equipo de Liga Mayor en 1994 en el SEM, en un proyecto de, en aquel entonces el director de asuntos estudiantiles, Carlos Manuel Vázquez, tenía la inquietud de sacar el equipo de Liga Mayor y me tocó exactamente en el 94 arrancarlo y en ese primer año, pues hacer el proyecto para, pues para un proyecto, un plan a mediano y largo plazo para llevar al equipo a diez grandes en ese entonces y bueno, obviamente para buscar además el hacerlo, pues el obtener un campeonato, un campeonato nacional en Onefa y eso fue donde yo inicié haciendo, diseñando un programa, una estrategia, obviamente apoyado por la dirección general del campus, un programa pues muy ambicioso de, para contrataciones, o sea nos dieron los recursos para poder contratar a su buen staff, para poder tener becas deportivas las suficientes, el objetivo era muy claro, pues queremos ser campeones nacionales y dentro de eso un objetivo que no era abiertamente dicho, pero era, tenemos que ganarle a Monterrey, ese era el objetivo y así fue como arrancó en 94, para el, pues esa historia todos la conocen, en el 96 se ganó el ascenso, en el 97 se empezó con la Liga Mayor, es decir con diez grandes y pues en el 2000 se ganó el campeonato nacional en diez grandes, y después repetimos en 2003, creo que, tengo que decirte, teníamos el mejor equipo que tuvimos, yo creo que estaba en 2001, sin embargo nos mató la soberbia de todos yo diría, de coaches, de jugadores, excesos de confianza y en 2001 no se ganó, se perdió la semifinal contra Tigres allá en Monterrey, y bueno, pues luego fue reconstruir, sale Rafa Duc en el 2001 y se construye, o se nuevamente se integra, se reconstruye el equipo del staff, ya teníamos adentro al Coach Borda, a Edgar Zapata, y a los coaches prácticamente que continuaron, Quique Zárate en su momento, y pues se logra el campeonato en el 2003, de ahí me toca todavía, estoy cuatro o cinco, y en el 2006 me voy del campus Estado de México, me voy en una pequeña aventura, me invitaron como subdirector del deporte en el gobierno del Estado de México, con Carlos Mercenario, estuve pues nada más escasos seis meses, la realidad es que no me gustó el ambiente, no me gustó lo que hacía, y bueno, pues ya no estuve en el gobierno, estuve dos años fuera del TEC, ahí trabajando en una consultora que se llama Neoris, que es del grupo CEMEX, y en el 2008 me vuelven a invitar al TEC, me busca el rector de la zona centro para incorporarme al TEC, pero en el campus Toluca, y no como director de deportes, sino como director de asuntos estudiantiles, y muy curioso, porque Roberto Rueda, que era la persona a la que le gustaba, le encantaba el fútbol americano, quien en su momento, en el 2000, llevó a Diego García a un staff importante, a Toluca, es el que en 2008 me dice, te quiero acá, pero el objetivo es que hagas lo mismo que hiciste en el CEM, que conformes un programa, un proyecto a largo plazo para lograr el campeonato, para ser campeones. Y pues así fue, llegué en 2008, obviamente tenía una mayor responsabilidad, no solamente era deportes, era difusión cultural, liderazgo, programas internacionales, pero en el ámbito del fútbol americano, concretamente, pues empezamos a construir, igualmente, no inventar el hilo negro, hacer un programa como lo hicimos en el CEM en su momento, pues un programa que fuera integral y que fuera sobre todo 360 grados, quiere decir, tienes que cuidar el proyecto, pero tienes que tener buenos coaches, tienes que tener buenos jugadores, obviamente, para tener buenos jugadores, pues tienes que tener apoyos, es decir, tener las becas para poder reclutarlos, y bueno, pues empezamos a construir el programa. Tienes que tener infantiles, que es algo que también hice en el CEM en su momento, a mí me tocó en el 96 abrir el programa infantil del CEM, y fue una, pues era una parte más, no puedo decir que era el semillero, porque no es cierto, es decir, los equipos se forman de jugadores de muchos equipos, pero era tener un propio semillero, eso sí, en el CEM, y en Toluca hice lo mismo, al llegar, en 2008, me toca renovar al equipo de fútbol americano, al estado de cocheo casi completamente, y empezar o retomar, tenían unas infantiles, pero por ahí solo había dos categorías, entonces me toca decir, pues tenemos que meterle fuerza a las infantiles, porque son no solamente el prestigio, el futuro en jugadores, sino son el prestigio y son la ilusión para la comunidad de pertenecer a una franquicia ganadora, y bueno, era parte de ese modelo que llevé también estratégico, y en el Toluca, pues empezamos, 2008, me tocó un programa muy, muy limitado, que curiosamente fue el último año que se jugó juntos con EFA, con Adey, para mí me tocó estar en todas esas mesas de negociaciones, cuando fue la ruptura entre el TEC de Monterrey, junto con en ese momento Udla, y Tigres, que se dividió la UNEFA, y se jugó en 2008 así, y luego en 2009 se juega el torneo Borrego nada más, y bueno, ahí fue la historia con Campus Toluca, 9, 10, empezamos con el coach Maya como head coach, en el 11 Horacio García se hace head coach, y construimos ahí 11, 12, 13, en 14 llegamos a la final contra la Udla, la perdimos, ¿no?, una desafortunada truco que estuvo muy bien mandado, y que pues nos falló el pase ahí a Giovanni Aro, lo traerá siempre de recuerdo, que fallamos ese truco, y bueno, pues yo salgo del TEC en 2015, en 2016, perdón, pero creo que la estructura de ese equipo, pues fue ese proyecto, ¿no?, tal vez está mal que lo diga yo, pero no tengo duda que esa fue la base del equipo campeón en 17 y en 18, entonces, pues sí, la realidad es que tengo muchos años en fútbol americano, y ahorita que hablabas de Max, pues como Max he visto pasar una gran cantidad de jóvenes jugadores, atletas, pero estudiantes también, ¿no?, que hoy todos ellos o la gran mayoría son profesionalistas exitosos en sus diferentes ramos, y bueno, pues con mucho gusto y mucho orgullo cuando hablas de jugadores, me llena de orgullo el oír, pues hablarte a ti, hablar a los diferentes protagonistas, cronistas de los jugadores, porque pues de alguna manera yo además siempre estuve cerca de ellos, y los conozco, ¿no?, conozco a muchos, a muchos, muchos de los jugadores. Claro, mira, yo soy joven, pero prácticamente nací en un campo de fútbol americano, yo llegué a los cuatro meses de edad a un campo de fútbol, he visto muchísimos equipos, muchísimos jugadores, recuerdo esa, pues hablando del CEN, los primeras dos finales dramáticas que pierden de ascenso, ¿no?, Correcto, durísimas. 94, perdón, fueron 95 y 96, 95 fue contra Guerreros Aztecas, 95, no, de hecho 94, que fue el primer año, la final se perdió contra las Panteras de la Panteras Britán, Panteras, pero ese equipo del CEN era realmente un equipo, híjole, muy, muy, yo le llamaba, y con mucho respeto a todos mis chavos, Jamaica Bajo Cero, porque revivimos a jugadores que tenían tres o cuatro años sin jugar, que jugaron su juvenil intermedia en el CEN, trajimos jugadores de fuera, pero eran muchos de ellos jugadores que tenían mucho tiempo sin jugar, una mezcla de jugadores, veteranos, novatos, y sin embargo, ese equipo llegó a la final, ¿no?, este, con mucho corazón, con mucho orgullo, llegó a la final del 94 y se perdió con las Panteras, para el 95 se consolidó un equipo más, un poquito más fuerte, con unas, con más inclusiones, jugadores que subieron de juvenil, algunos que regresaron, incluso jugadores que habíamos tenido, que se habían ido a jugar a Monterrey y a otros programas, Águilas Blancas, etc., regresaron, y en el 95 perdimos en una gran final con Guerreros Aztecas, ¿no?, este, ahí, cómo no olvidarme, de Pulido, ¿no?, que fue Pulido, y este, Toro, ¿no?, que nos, pues sí, son los que, no, Toro no, Toro era de Sentinelas, con Olmos, Horacio Olmos, o sea, Paz Descanse, que por cierto, ya no, ya no... Ah, bueno, yo no lo sabía, pero ellos fueron los que nos, pues nos sacaron el juego al final, porque además fue en el campo sintético de ahí, del TEC, Estado de México, perdemos esa final, y bueno, pues sin duda no estábamos listos, pero en el 96 llega una gran camada de jugadores que venía desde las juveniles en el campus, suben a mayor su primer año, y la verdad es que con otras inclusiones que trajimos también de fuera, jugadores, veteranos, te decía, y fue, fue un equipo muy fuerte, que incluso, pues llegamos a la final contra los Lobos de Coahuila, y se le ganó la final con relativa tranquilidad a Coahuila, y ascendimos a 10 grandes. Tenían, tenían un equipazo en esa intermedia, 96, que logran el campeonato de UNEFA, yo me acuerdo muy bien porque Alonso, mi hermano, el papá, jugaba en los bófalos de contaduría, y llegó el SEM y les puso una cachetiza ahí en el campo 2, les confirma el título porque no, no, fue un round robin, es correcto, coincide que llegaba invicto el SEM, Búfalo de contaduría ya había perdido un solo partido, y este, y prácticamente si Búfalos ganaba, lograba el campeón, es correcto, entonces era una final disfrazada, pero el SEM les puso una cachetiza brutal, después ustedes se llevan ahí a Iker Pedraza, a Willy Valdovinos, arman un equipazo para 96 en Liga Mayor, y finalmente logran el campeonato, ascienden, y ese equipo es protagonista también en la UNEFA. Sí, en el primer año, en el primer año llegamos a semifinal, con un récord de 5-4, lo recuerdo muy bien, ganamos 5, perdimos 4, pero algo, un gran juego en esa temporada, bueno, algo que tuvimos importante es que se vino, se regresó al SEM, un coreback que todos conocen, el negro campuzano, que estaba jugando con Águilas Blancas, y se regresó porque, bueno, él quería, él había sido el SEM, el bueno había jugado al Riders, y después jugó en el SEM sus juveniles, jugó su intermedia, y se fue porque no tenía mayor el SEM, pero cuando sube a 10 grandes, pues ahí se regresa el negro campuzano, se regresa el patán, me acuerdo, también de Águilas Blancas, y juegan con el SEM, y en 97 se hace un gran papel, porque siendo el equipo que recién llegó, los últimos años el equipo que había ascendido había regresado, había pasado eso desde Acatlán, le pasó a Acatlán, le pasó a Guerreros Aztecas, le pasó a Las Panteras, y llega el SEM, y con ese equipo tenemos un récord de 5-4, ganándole, por cierto, un juego a Águilas Blancas en un final cardíaco en el SEM, con un estadio repleto, que incluso nos novatearon, porque nuestro representante cedió la tribuna de local para ese juego contra Águilas Blancas, el SEM jugó en el SEM de visitante, en la banca de visitante, con la tribuna de visitante, y Águilas Blancas estuvo en la tribuna de local, y en la banca de local, algo que es increíble hoy, pero pues sí, en la mesa nos chamaquearon, y nuestro representante cedió la localía, porque Águilas Blancas no jugaba, porque ellos llevaban siempre a 5 mil personas, y bueno, la verdad es que sí las llevaron, porque efectivamente llenaron la grada de local, y les ganamos en el SEM, un juego, híjole, no me quiero acordar muy bien del marcador, pero fue algo así como 28-27, en una jugada de últimos dos minutos, donde fue un truco en el cual Campuzano tira el pase, en un pase lateral, sale a pase profundo, y él mismo hace el touchdown. Entonces, recuerdo muy bien ese juego, también, el otro juego que recuerdo muy bien de esta temporada, fue que perdimos con CEU, con Pumas, pero en CEU, y fue impresionante, llegar al estadio de Ciudad Universitaria, con nuestro equipo, pues el Nobel, el recién asignido, y fuimos y les competimos, y nos ganaron, el juego un 28-21, algo así fue el marcador, pero apretado, pero bueno, un escenario de lujo. Llegamos a semifinal, perdón, no escucho. No, no, llegas a semifinal, te despacha, nada más que el tricampeón nacional, ¿no? pero además, lo recordamos muy bien, porque nos plancharon como, si mal no recuerdo, igual como un 47, fue un partido de marcador escandaloso, y lo recuerdo bien, porque a la siguiente temporada, en el 98, volvimos en la temporada, también lo tengo muy presente, la temporada regular, el 5-4 que quedamos con el 97, en la siguiente quedamos 6-3, o sea, ganamos un juego más, perdimos únicamente con Udla, con Monterrey, y con Tigres en esa temporada, a todos los demás les ganamos, y vamos a Udla, y en un partido súper cerrado, en la Udla, perdimos 17-14, y pudimos haber empatado al final, hay algunos problemas de nosotros, y algunas decisiones arbitrales, pero perdimos en la semifinal, después de que el 97, nos plancharon por más de 30 puntos, en el 98 llegamos, y estuvimos muy cerca de calificar. Yo diría que tenían que ganarse su lugar, en los 10 grandes, sí, tenía que ganarse su nombre, teníamos que pagar el derecho de piso, sí, claro, y bueno, al final del día, paga dividendos a esa gran generación, en 2000, traen a los borregos Monterrey, logran el campeonato, un año redondo para el sistema TEC de Monterrey, por cierto, porque en la conferencia de los 10 grandes, Monterrey y el SEM se disputan la final, y en la conferencia nacional, Borrego Chihuahua visita Borrego Ciudad de México, y gana CCM, claro, gana el CCM en el ascenso, en el ascenso, no lo rebasó. Sí, sin duda, eso fue en el 99, nada más, te lo digo rápido, quedamos 7-2, y la semifinal la perdemos con Monterrey, en Monterrey, y también fue un juego complicado, más, siempre ir a Monterrey, pues resulta un handicap complicado, ir a viajar a la ciudad de Monterrey, y todo lo que implica el viaje, jugar en su estadio, etcétera, y fue en 2000, cuando efectivamente en 2000, ya teníamos un equipo con una base veterana, esos que en 96 ascendieron al equipo, estaban en su cuarto o quinto año, el equipo muy sólido, con muchas inclusiones, hubo muchos jugadores que llegaron a reforzar muy bien al equipo, y bueno, pues este, ese equipo en el 2000, terminamos invictos la temporada, ganándole a Monterrey en casa, en el SEM, le ganamos en temporada regular, un marcador también apretado, alto, me recuerdo, cuarenta y tantos, 38, 45, 38, una cosa así, y en la final, bueno, pues es un juego también que fue muy complicado, porque después de ir perdiendo la primera mitad, por tres touchdowns, pues el equipo se levantó, para lograr el campeonato, en una para nosotros, obviamente, además tuvimos una entrada histórica, montamos gradas por todos lados, y hasta donde no había gradas hubo gente, 15 mil personas fueron las que estuvieron viendo ese juego, además que se transmitió en vivo por Televisa, por Canal 11, o sea, fue, era un tiempo donde había una gran cobertura, y se le gana a Monterrey, y en casa también, con un pase de los últimos dos minutos, el Pillo, Alfredo, el Pillo Flores, anda un pase largo hasta el Touchdown, pero antes, todavía antes, íbamos, todavía íbamos, íbamos 28, 14 al medio tiempo, nos fuimos, y regresamos para, no, 28, 7 al medio tiempo, y regresamos para meter 28, 14, 28, 21, y en el 28, 21, nos tenían para anotar, y en una carrera, en una carrera se hace un fútbol por la, o en la banda, y la bola milagrosamente rueda sin salirse, y la cubre un jugador de nosotros en la yarda 1, la yarda 1 la cubre, la corre todavía unas cuantas yardas, y bueno, ahí se rescató el juez, de ahí, avanzamos nuevamente, Touchdown, 28, 28, 28, no, no, fíjate que no fue así, me está fallando porque, porque íbamos todavía abajo, cuando íbamos, íbamos 28, 25, cuando, cuando viene esta última jugada, o esta jugada de Pillo Flores, que es ese pase largo, y, y le damos la vuelta, se le da la vuelta al marcador, todavía se les, se les entrega la bola, y ellos, cometen un error, una intercepción al Touchdown, y ahí es donde se hace la diferencia de 10 puntos, pero en realidad, el juego fue súper apretado, ¿no? Entonces, se gana en 2000, que decía, pues, ese es un logro histórico, para 2001, pues, nos da la campeonitis, y, y cuando en el 2000 le habíamos, y, y desde la temporada se nota, porque, cuando le habíamos metido a, a, a Toluca, 79, 0 en el 2000, un marcador también, que fue para Toluca dolorosísimo, que lo supe ya cuando llegué yo a Toluca, hace 79, 0, en el 2001, Toluca recibe al CEM, y, y en, en la congeladora, Toluca le gana al CEM, Toluca le gana al CEM, y, y bueno, pues, desde ahí se empezó a ver, se, se vislumbró, que el equipo, yo te digo, en cuanto a jugadores, era más sólido el del 2001, que el del 2000, creo yo, sin embargo, pues, nos ganó la campeonitis, y, 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 que perdimos, con Toluca, perdimos dos o tres juegos en la temporada regular, entonces nos toca calificar en tercero, nos toca ir contra el segundo, que ya decía había sido Tigres, y, pues, allá nos, nos, nos gana Tigres, en base al final, y, bueno, y los Tigres, los Tigres con su generación de oro, sí, ¿no? Con Toño Zamora, con Alaniz, con el Pelón Maldez, el Pelón, exacto, no, no, jugar, yo jugué contra ellos en intermedia, yo soy de esa generación de intermedia, y era durísimo jugar en el Gaspar Más, contra esa generación, eran simplemente dominantes, ¿no? Sí, sin duda, y después, un equipazo, y llega dos mil, dos mil dos, dos mil dos, en dos mil dos, este, sube, el coach Borda, se hace cargo del equipo, y, bueno, pues, en el dos mil dos fue un año como de reestructura, no había tanto, la realidad es que no hubo tanto cambios en la, en el staff, pero sí, pues, era cambiar de una forma de trabajar, de una inercia del dos mil, que había traído Rafa Duc, hasta el dos mil dos, con el coach Borda, una filosofía nueva, el coach Borda, pues, un señor, no, este, jubilado, de condomé, con hijos, estudiando en Tegre Monterrey, con una vida, una vida ejemplar, entonces, él llegó a implementar también esa filosofía, decirles, primero la escuela, primero, este, una filosofía formativa, que, que, que se trabajó, y, 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 pues, en dos mil dos, otra vez llegamos a semifinal, y volvimos a perder en semifinales, con Tigres también, si no, si no, si mal no recuerdo, y es en dos mil tres, cuando, bueno, pues, viene nuevamente una, una, una buena, buena temporada, en la temporada regular, perdemos un partido solamente, contra Monterrey, y, y, nos toca ir a la final allá, a jugar la final, contra el campus Monterrey, en Monterrey, este, ahí, tengo muy claro, los hermanos Nacho, Nacho Valdés, Iván Valdés, sí, porque Nacho es el que habría, y Nacho fue el que llegó el partido, la primera mitad, una inclusión importantísima, de Rodrigo Guzmán, que llegó del CCM, precisamente, en el dos mil dos, el arma que les faltaba, para su campeonato, sin duda, llegó en el dos mil dos, y hasta su hermano se trajo, tan amable, este, Eugenio, Eugenio, ajá, y, bueno, estaba en el dos mil tres, ya consolidado el equipo, con Nacho Alcoivag, este, Navita, y Nava, Mario Nava, como receptor, un gran receptor, pues, en un primer cuarto de lujo, íbamos ganando 21-0, 21-7, nos dan la vuelta, en el tercer cuarto, y, y bueno, pues, en el cuarto cuarto, sale Nacho, entra Iván, Nacho deja el juego, si mal no recuerdo, empatado, este, ellos nos anotan todavía, una vez más, y, y, estando arriba, entra Iván, Iván nos lleva, conduce una ofensiva, hasta el touchdown, y, y le damos la vuelta, y, este, y, a tres puntos estábamos, tres puntos, les damos la ofensiva, les interceptamos, todavía ya estaba hecho el juego, y, pues, por algún mal manejo de reloj, les volvimos a dar la bola, y ellos vienen, vienen, este, avanzando, y, pues, igual, en un final de película, faltando tres segundos en el reloj, un gol de campo de 40 yardas, no más, era un gol de campo muy lograble, pues, la penetración hace que, se ponga nervioso el holder, y, mientras que se pone nervioso, el pateador no le pega bien, el gol de campo sale bajito, se tapa en la línea, se acabó el partido, y ganamos a Monterrey, en su casa, quitando una racha de, no sé cuántos años sin haber perdido, ahí en Monterrey, era una generación también muy dominante, esa de Borrego Monterrey, estaba el expreso del norte, Williamson, jugador saso, Marcel Cuellar, Leinbacher, no, 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 ¿qué te pasa? no, es que ellos siempre han tenido, Carranco, era un chaparrito, un corredor también, ¿no? El Balín, el Balín, Alejandro Trejo, es que no me confundo, entre dos generaciones, el Balín era uno y el otro era, el Ruz Molina, o el Molina, exacto, contra ellos dos nos tocaron en diferentes épocas, que eran, pues, Zupa, La Mosca, Galván, También era un receptor, que no, creo que no llegó hasta el 2003, pero, era de esos que, que siempre, de los 2000, de los 2000, de los 2000, una generación brutal, y esa es, la última vez que Borregos Monterrey, pierde, en esa, en esa década, la última vez que pierde una final en su estadio, y después se viene el pentacampeonato, ¿no? parte del motivo de separación, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí, eso fue, después de los 2000, de hecho, eran bicampeones, para ser 98, 99, y el SEM les quita el precampeonato, se fueron campeones 2001 y 2002, y el SEM les revienta el precampeonato en 2003, y sí, como dices de ahí, en 2004, recuerdo que en 2004 se hizo un formato, en 2004 volvemos a llegar a la final, contra Monterrey, en el SEM, porque incluso esa también teníamos otra vez, nos da la campeonitis, yo creo, y en el 2004, en el SEM, con una gran final, nos vuelve a ganar Monterrey, ahora nos gana en el SEM, y perdemos la final del 2004, contra el SEM, y bueno, pues a reconstruirnos, a rearmarnos para el 2005, y ya en el 2005, llegamos hasta playoffs, en semifinales, y perdimos en semifinales, ahí ya no tengo crayar, creo que ya ni me quiero acordar, pero creo que perdimos en semifinales, contra Monterrey, contra, pues eran los equipos fuertes, ¿no? Monterrey-Tigres, ya no recuerdo, perdimos ahí en, en 2003, algo que recuerdo muy bien, perdona que me regrese, fue la semifinal contra Toluca, que gran juego, que por cierto, debió haber ganado Toluca también, y sin embargo, pues, de esas situaciones, ¿no? Algunas que son circunstanciales, ¿no? Les falló el manejo del reloj, en 2003, porque igual, íbamos perdiendo por dos anotaciones, en el cuarto cuarto, ya para terminar, y falló el manejo del reloj, porque quisieron ir por aire, interceptamos un pase, y lo regresamos a Toluca, ahí se acortó a siete puntos, y en un par de drive más, empatamos el juego, y nos fuimos a tiempo extra, y en tiempo extra, ellos tuvieron el balón primero, si mal no recuerdo, y fomblearon adentro del Toluca, ya sabes, en esta de 25 cada uno, y fombleó, recuerdo, además, creo que fue el corredor español, que traían, que fombleó, y ya para anotarnos, en la yarda 1 o 2, y no lo concreta, y nos toca el balón a nosotros, y vamos avanzando, y cuando está en la yarda 1, le damos el balón, a Mauricio López en Tyson, ¡pum! que lo estuvo usando el coach Borda, de full back, reventó la línea, y con eso nos vamos a la final, en 2003 también, pero ahí, yo tengo muy claro, ese año, yo siempre digo, debimos haber perdido, bueno, debía haber ganado Toluca, más bien, y Toluca tenía un gran, gran, gran equipo, en 2002, 2003, 2004, tenía un gran equipo, un equipazo, Bubu Marín, Topo Tella, Jonas Abortado, el español, Bordi, Ben Moussa, Jordi Ben Moussa, un equipazo, que tenía los, Boma Lama, jugaba en ese equipo, no, no, era un equipazo, el Bonga, pues, el actual coordinador defensivo, de Monterrey, Mario, claro, Bonga, sí, se van los nombres, ya, hay muchos ahí que recordar, no sé si todavía estaba Buentello y Bubu, eran los corebats, no me acuerdo, sí, pero ahí alternaban, y eran, sí, era un gran equipo, y no, en 2004, te digo, también creo que en la semifinal, ahí pierde Toluca contra Monterrey, perdón, sí, sí Toluca pierde contra Monterrey, pero también pudo haberle ganado en Monterrey, en un partido que también estuvo muy bueno, y eso le costó que Monterrey, bueno, más bien Monterrey fue a ASEM, le gana Monterrey, en 2005 nuevamente gana Monterrey, en 2006 nuevamente gana Monterrey, como dices, ahí es donde se perfiló el equipo súper sólido, ¿no? Y sí, como dices, hasta llegar al 2008, cuando me toca a mí llegar a Toluca, ¿qué fue lo que pasa en 2008? Pues, pues lo que pasa en 2008 es que, yo tengo mi idea, mi teoría, ¿no? y que yo creo que, pues ya, ya no querían jugar contra Monterrey, porque era un equipo sumamente dominante, todas las razones que se dieron, pues fueron meros pretextos, ¿no? que si las becas, que todo eso, la realidad es que ya no querían jugar con Monterrey, para mí es muy claro eso, y bueno, pues, se da esa ruptura, bueno, en 2008 se juegan dos grupos, pero Pumas, Aguilas Blancas, deciden hacer un grupo con, como todos los equipos, dentro de UNEFA, y en el otro grupo, quedan, los cuatro tex que había en ese tiempo, CCM, Toluca, Monterrey, CEM, Tigres, y Udla, son los seis grupos, que fue una temporada durísima, porque fueron todos contra todos a doble vuelta, fueron diez partidos, pero todos de primer, o sea, no había forma de, no había descanso, no había semana, no había, no había forma de, de un juego fácil, y es, en esa temporada, y estando yo en Toluca, que es la primera que yo llego, un equipo muy, muy mermado, no, teníamos escasos, para un equipo, mientras yo estaba acostumbrado, en el CEM, a tener pretemporadas, de arriba de cien jugadores, cada, cada semana, probándose, y desfilando, pues en Toluca, cuando yo, yo llegué en el mes de marzo, a Toluca, de 2008, y para el verano, teníamos cuarenta jugadores, treinta y cinco jugadores, o sea, era, era realmente, una situación crítica, la que teníamos en los campos Toluca, y bueno, pues, tuvimos que armar, como, como se pudo, un equipo, para sacar, presentar, una, un frente decoroso, ¿no?, y este, y esa temporada, tuvimos posibilidades de calificar, quedamos la temporada, sin manos, terminamos cinco, cinco, pero si hubiésemos ganado, el último juego de temporada, contra el TEC Ciudad de México, en Ciudad de México, hubiésemos calificado, a playoffs, de los, de los 10, y perdimos, y entonces, Toluca no califica, en ese 2008, teníamos ahí a, a Iván, a Iván Orozco, como corebate de ese equipo, buenos jugadores, ¿no?, también, este, en ese, en ese equipo, pero, pues, muy limitado, ¿no?, un buen, digamos, un buen primer equipo, pero no teníamos profundidad, nos carecíamos en muchas posiciones, de profundidad, entonces, así me toca llegar a Toluca, y pues empezar a picar, y decir, tenemos que armarlo, tenemos que armar un equipo, a través de qué, de reclutar, de que sigan subiendo, y así fuimos construyendo, 2009, se da la ruptura, se da en los meses de enero, febrero, marzo, las reuniones, que se hicieron, para ver que se podía, lograr, se da la ruptura definitiva, ¿no?, con, con, entre Onefa, con Adeip Sale, o sea, bueno, Onefa no era con Adeip, era Onefa nada más, se salen los equipos, se iba, la realidad es que, se iba a crear una nueva liga, esa era la, esa es la historia, la historia es que, se iba a hacer una nueva liga, junto con Utla y Tigres, ellos dos estaban de acuerdo, y había una serie de equipos, o sea, no fue algo, nada más de, se sale el TEC, no, era todo un movimiento, gestado, desde muchas instituciones, no solamente el TEC, que tenía la intención, de crear un nuevo, la verdad es que era una nueva liga, una nueva liga, porque no se, no, no se estaba de acuerdo, con lo que estaba pasando, dentro de Onefa, así es como se iba, en ese, en ese entonces, ¿no?, entonces, se dieron juntas, o sea, con la presidencia de Onefa, pues, siempre ha estado, entre Pumas, Tigres, Poli, no ha salido de ahí, este, ellos fueron los que impulsaron, y, sin duda, se mandó una línea clara, a las instituciones públicas, de que no había de otra, más que seguir en Onefa, Pedro Martínez, que era el de Tigres, se echó para atrás, entonces, empezaron a echar para atrás, las públicas, en una reunión, que fue en el hotel, Fiesta India, ahí de, el sur, precisamente, el Fiesta India, del periférico sur, ahí fue la reunión, lo recuerdo muy bien, y, y, en una mañana, cuando se supone, que ya íbamos a crear el nuevo, de pronto, ¿qué creen que están fuera? El TEC está fuera, y, está fuera la otra, y, entonces, bueno, no hubo nueva liga, no hubo nada, de pronto Onefa, emite castigos, y emite, este, resoluciones, y, se queda fuera el TEC de Monterrey, y entonces, se hace el torneo borrego, que fue un torneo muy, pues, fue una forma de, de salvar la temporada, ¿no? Este, cuatro equipos, solamente CCM, SM, Monterrey, y, y Toluca, y se hace un todos contra todos, a doble vuelta, seis partidos, dos juegos en el extranjero, para que todos pudiéramos completar, una temporada, entre comillas, más digna, ¿no? De más juegos, y, todos los equipos viajamos, dos partidos en Estados Unidos, y luego los seis partidos, ahí yo estando como Toluca, pues, no calificamos, califican, la final, era final directa, obviamente, de cuatro, dos, y la final la juega Monterrey, contra Semen, ese, 2009, ¿no? Y gana, gana Monterrey, la final, y pues, Monterrey sigue siendo, o marcando esa hegemonía, y, en 2010, pues, se crea ya dentro de, dentro de Conadey, se crea el, el movimiento de fútbol americano, como parte de la Conadey, ¿no? Y dicen, bueno, si ya no tiene donde, pues, lo acoge Conadey, como parte de lo que ha sido siempre los tex de Monterrey, etcétera, y, en ese entonces, pues, la Anáhuac estaba en Conadey, ¿no? Era Anáhuac, una institución privada, Anáhuac, Anáhuac, Tex, Udla, y, y se buscó, fomentar y promover el fútbol americano, en otros, en otros campos, ¿no? En otros, en otras instituciones, y ahí, pues, surgieron equipos, ¿no? Como los, la UR, que se le dio, Monterrey ayudó, contribuyó a que la UR pudiera sacar un equipo, ¿no? En su momento, este, de este lado, la Universidad Interamericana, perdón, en Puebla, sacó la Madero, empezó a hacer su esfuerzo, dentro del TEC, surge el programa de Santa Fe, el programa de Guadalajara, obviamente impulsados, el programa de Puebla, todos esos programas salen, surgen, aunque no se integran de inmediato a Mayor, el único que se integró de inmediato fue Santa Fe, el ex Santa Fe, para la temporada 2009, y bueno, pues, tenemos una temporada ahí con, con dos grupos también, Este, porque no era, invitamos a los equipos del norte, ¿no? Que también estaban olvidados, la realidad, por Onefa, la distancia geográfica, nunca les permitió que los aceptaran, nosotros dijimos sí, ayudamos a que se cree un grupo por allá arriba, y tenemos otro grupo aquí abajo, y pues la intención era impulsar el fútbol americano, y que no fuera solo el TEC, ¿no? Obviamente, así es como, como se pensó, no vamos a acabar en Intertex, que no nos lleva a nada, ¿no? Y así sale, y así empezó a crecer la Conade, ¿no? El único privado que no, desde el principio manifestó que, que no iba a jugar con, con Conade, era, era UVM, ¿no? La UVM desde que sacó su programa de mayor, eh, dijo que se quedaba allá, y bueno, eso, para mí sonaba lógico, estaba al frente del programa Rafa Duc, Rafa Duc tenía, pues creo yo, una deuda pendiente con el TEC, y dijo, ¿no? Yo me quedo acá, y bueno, pues se quedó por allá la UVM, en ese momento, y, y así se fue dando, este, el, el crecimiento, ¿no? Luego se, la, la, la interamericana, en Cuernavaca, ¿no? Se saca un programa, también apoyado por las demás instituciones, de hecho, se creó, este, un, un, un muy buen, un muy buen grupo de trabajo, donde la intención era, ¿cómo le hacemos para que surjan más, más programas, no más equipos? Tepeyac pudo haber sido, también el Tepeyac era de Conadey, pudo haber sido, pero bueno, y así la historia en ese tiempo, que ya creo que ya me desvíe totalmente del tema, ya llevamos un rato platicando de otro tema, pero bueno, pues así se dio mi paso por el, todo el universitario, creando, fortaleciendo al TEC Toluca, que fue el mismo camino que el CEM, un camino ascendente, de ir amalgamando, de ir reclutando, de ir impon, de ir permeando una filosofía de trabajo, una filosofía de trabajo en el staff de cocheo, una filosofía en la comunidad estudiantil, una filosofía también con los jugadores, y bueno, pues Toluca empezó a crecer, empezó a ser atractivo, algo que, que me costó mucho trabajo, te decía, cuando llegué, además de que era poca gente, poca gente juega fútbol en Toluca, o sea, es decir, a ese nivel, o sea, sí hay muchos clubes de fútbol americano, pero no todos los jugadores tienen el perfil para llegar a la liga mayor, y si queríamos competir, pues teníamos que llevar jugadores de fuera, y empezamos a crecer con ese programa, y claro, hay una anécdota muy chistosa que te puedo decir, pues es que, cuando nosotros empezamos a ir a otras ciudades, a buscar el reclutamiento, pues llegábamos y decíamos, ¿quién eres? Ah, Toluca, ah, no, Monterrey, CEM, no, Toluca, ah, no, gracias, o sea, al principio, créeme, nadie, nadie le interesaba a Toluca, nadie, cero, nadie, todos decían, no, yo primero voy a ver a Monterrey, voy a ver a CEM, voy a ver a la UDLA, o sea, éramos penúltima opción para poder irse, y poco a poco fuimos logrando convencer a la gente, el programa académico, el campus, la seguridad, o sea, fuimos buscando los atributos que tenía como tal, y fuimos logrando que la gente quisiera estar en Toluca, y mucha gente reclutada, buen staff, cuando Horacio entra, Horacio conocía bien la ciudad, Horacio conoce bien el fútbol, Horacio García me refiero, y con el coach Fai ahí, con el coach Ramón, que todavía está vigente, el coach Mike en su momento, en paz descanse, Fai también en paz descanse, todos ellos, construí, construí, y se hizo, obviamente antes de Horacio, el coach Maya, fue de gran ayuda, para que el programa empezara a crecer, sentara bases en Toluca, siendo el coach Maya de Toluca, y empezamos así, así fue construyéndose, construyéndose, hasta, pues sí lograr que, que en las diferentes ciudades, ya dijeran, yo me quiero ir a Toluca, yo me gustaría ir a Toluca, y yo quiero ser de Toluca, algo que nos ayudó mucho, que explotamos, fue el color del uniforme, el que jugáramos de un color distinto, al que jugaba todo el TEC, jugábamos de azul marino, jugábamos con un logo distinto, eso era muy atractivo, para muchos jóvenes, entonces, pues era, dentro del TEC, éramos vistos un poco, como los rebeldes, con rebeldía, no nos alineábamos, cuando estuve en el SEMA, sí fue, yo era el rebelde, por estar en el SEMA, por haber desafiado a Monterrey, y cuando yo a Toluca, pues me pasó lo mismo, rebelde, por continuar el azul marino, y luego cuando decidimos, con Horacio, poner el campo azul, no, bueno, éramos herejes, por no poner el campo color verde, sino azul, eso fue ya en el 2014, pero sí, son anécdotas de cosas, que nos pasaron, y que fueron muy, muy buenas, para tener a Toluca, donde llegó, y a ser campeón, en 17 y 18, que nada me dio más gusto, y orgullo, que ver a todos esos chavos, que yo, que me tocó ser parte, de su reclutamiento, verlos levantar, el trofeo, y decías Max, porque hablo de, todos los que estaban ahí, prácticamente, me tocó a mí, pues desde algunos, desde hablar con sus papás, ir a las ciudades, de donde eran, hacerles una, una, pues una oferta, y además, pues darles ese seguimiento, pues de todos los que conocen, México, ya, que luego se fue a Villas Blancas, todos esos grandes, Andrés, Andrés García, me tocó ir a reclutarlo, saliendo de prepa, él a Cancún, no, este, pues sí, muchos jugadores, que se fueron sumando a Toluca, y que se hicieron una etapa, pues, que concluyó, con esos dos campeonatos. Pues fíjate que, recordar es vivir, y gracias por, por darnos este, este antecedente, de Alejandro Jaimes, yo me quedo con dos cosas, a partir de la ruptura, que a mí me parece que, la primera, ayudó a que el fútbol americano, en México, creciera, definitivamente, nacieron programas, se consolidaron otros, otros crecieron, para poder competir, a la par de grandes instituciones, y dos, me quedo con, las reglas implementadas, por Conadeit, donde, el 100% de los jugadores, tendrían que ser alumnos, con avance académico, yo recuerdo, en las épocas de, cuando yo jugaba, en los 2000, el único campus, que tenía 100% estudiantado, por avance académico real, era el campus Ciudad de México, nos costaba trabajo, competir, por esa simple y sencilla razón, todos éramos estudiantes, todos teníamos grado académico, y bueno, Carlos Enrique Negrete, que era el director del campus, era sumamente estricto, con ese tema, a pesar de que Mauricio Valdi, le vendía la idea, de que no tenemos, no podemos competir así, ni modo, todos estudiantes, y todos con avance académico, y aquí, es mi campus, y yo hago lo que yo se me da la gana, entonces, me quedo con eso, hoy vemos, muchos muchachos, que se están graduando, que están teniendo avance académico, que puedes competir, con un equipo 100% alumnos, y sobre todo, al mejor nivel, solo hay que trabajar, y también desarrollar a los muchachos, entonces, enhorabuena por eso, lo único que critico, y voy a seguir criticando siempre, es que el Sistema Tec, le haya quitado la identidad, a cada uno de sus equipos, a mí me encantaba, me encanta, que Toluca haya sido disruptivo, fue el primer campus disruptivo, en términos de uniforme, después salió, el campus Ciudad de México, con el cuerno, ese especial, después, bueno, el campus, el estado de México, Santa Fe, Santa Fe, salió el negro, el primer cambio de azul, fue el del CEM, no era el azul tradicional, era otro tipo de azul, y a mí me parece, hoy en día, que eso, como que no, no lo ha entendido bien, la rectoría, o no se dice, de quien sea responsabilidad, pero es importante, que cada campus, tenga su, su identidad propia, claro, sí, mira, sin duda, creo que son decisiones, institucionales, esa, bueno, a mí me tocó, que nos quitaran el marino, que yo lo defendía, hasta donde pudimos, pues tenía que ver, con una, con una, con una visión, institucional, que hablaba, y si te das cuenta, la visión, para decirlo de una forma, muy sencilla, es, pues que somos TEC de Monterrey, que decían, esa era la visión, no hay campus, todo es TEC de Monterrey, entonces, como todo es TEC de Monterrey, todo tiene que tener, la misma imagen, todo, todo, y hablaban de colores, hablaban de mascota, hablaron de, por TEC de Monterrey, incluso si, a lo mejor es algo que, que internamente en el TEC se dio, y posiblemente desde afuera, no se dio tanto, si tú vas, ya no hay, ya no hay, letreros de campus, o sea, no dice campus, Toluca, campus, todos son TEC de Monterrey, TEC de Monterrey, y es parte de una, de toda una visión, toda una estrategia, que se hizo, para cambiar, claro, vemos, quienes no estuvimos de acuerdo, y que hoy todavía no estamos de acuerdo, como, como lo haces tú, como lo digo yo también, sin embargo, bueno, pues en su momento, como colaborador, pues tenía que respetarlo, y es, te gustó, te vas, no digo, jamás sirvo a ese grado, que me lo dijeran, pero así fue, no es una orden, es una instrucción, y claro, pues se tenía que acatar, y entender las razones, de identidad, de imagen, un poquito como lo que pasó también, con la revolución de Exatec, que se hizo, cuando se cambió el escudo, que se dejó de usar el escudo, para usar este logo, donde bueno, pues todo el mundo se sentía con el derecho a opinar, y a decir, y pues era una decisión institucional, ¿no? Ahí, pues no, no hay que, podemos decir lo que sea, pero era ya una decisión tomada, ¿no? Sí creo que, a lo mejor algo que me gustaría decirte, ahorita que comentabas, y que yo no andé, me fui más al lado deportivo, que a esta parte, sí, sin duda, pues Conadey siempre ha tenido esas reglas de avance académico, de estudiantes, etcétera, y esa fue una de las condiciones que vimos desde el principio, por ser Conadey, y era una de las cosas que más apoyó, sobre todo tengo que reconocer que, que la UDLA, la UDLA fue de las cosas, que lo convenció de estar del lado de este movimiento, porque decía, esto tiene que ser académico, o sea, no puede, no estamos por el deporte, estamos por la formación, y la formación incluye que sean estudiantes, no podemos seguir promoviendo que el deporte esté relacionado con quien no está estudiando y no está avanzando, además, ¿no? Entonces, eso fue algo que sucedió también, que sucedió y que es muy bueno el avance académico, y que los muchachos que querían entrar a todos estos programas, pues tenían que entender que el estudio era primero y después era el juego, ¿no? Y la otra parte que quiero decirte, que creo que fue muy benéfica, que a lo mejor eso hacia afuera no se sabe y no se vio, es que después de esta ruptura que se da en el 2008, empezó una lucha interna en el TEC muy fuerte, precisamente por limitar el número de becas a todos, por homologarnos, porque lo que dijimos es que es una realidad que nunca vamos a poder competir si sigue habiendo un número indiscriminado de becas. Internamente dimos una gran lucha a los campos para que se llegara a una reducción y a un control de becas. Eso fue también lo que ayudó obviamente a que esto se equilibrara más, porque pasar de tener un número ilimitado de becas a decir, pues como lo tuvimos, el número máximo de becas es de 60 becas, no puedes tener más de 60 becas. Aún seguía habiendo diferencias, porque había quien podía dar becas completas, es decir, becas puras, y habíamos quienes no podíamos dar becas puras, dábamos únicamente becas financiamiento, ¿no? Y esa es una historia que es muy conocida dentro del TEC. Y sin embargo, con el paso del tiempo llegamos a que, y decíamos, no queremos que le quiten a Monterrey, queremos que nos den la oportunidad de todos tener lo mismo. Y así fue. Nos abrieron la posibilidad a que todos los campos pudieran tener becas completas dentro de sus programas. Y eso es lo que hizo también que Puebla empezara a crecer. Recas que Toluca obviamente las tuvimos, nosotros fueron los primeros que implementamos ese tipo de becas. Dijimos, no queremos que sea, que nos den la posibilidad de tener la misma beca. Al final, es un tema interno, ¿no? La recuperación de ese financiamiento es muy compleja, es muy difícil. Entonces, bueno, ¿para qué nos echamos además una bronca a un atleta? Déjalo, que sea completo. Y que sea completa de un menor porcentaje. Eso fue otro logro que tuvimos. No tiene que ser 90 nada más. Bueno, déjanos dar una del 60, pero beca pura. Porque hay quien puede pagar ese otro 40. Déjanos dar un 70 y que paguen el otro 30. Y eso, el tener franquicias completas desde el 50 hasta el 90, fue un logro que tuvimos como Campus Toluca y que nos ayudó en ese reclutamiento. Porque logramos, teníamos becas del 50, del 60, del 70, del 80, del 90, completas. No financiamiento. Y entonces, eso hacía muy fácil. Porque había gente, no toda la gente está tan necesitada. O sea, había gente que decía, bueno, si a mí me da el 70, puedo pagar el 30. Ah, ahí está. Perfecto. No estás endeudado, no quedas. Y eso es algo que también yo rescato mucho. Internamente se dio un equilibrio a través de la reducción de becas. Y entonces fue que, bueno, yo creo también que eso hizo que, pues, unos subiéramos y otro bajara, Monterrey concretamente. Se equilibró. Y entonces, por eso pudimos también competir. Al menos, al ofrecer en igualdad de circunstancias. Si tienes la misma beca, tú elige a qué campo usted quiere ir. Las mismas posibilidades. Y bueno, exacto, los grandes estudios, todo es igual. Digo, no me queda duda que yo también siempre se los decía a mis coaches y se lo decía a toda, pues internamente cuando platicábamos, ¿no? Este, pues es que si yo me pongo como estudiante y voy, me voy al campus Monterrey y me voy al campus Toluca, digo, es que no veo cómo nos escogen, o sea, todo el ambiente estudiantil, todo lo que implica Monterrey, la ciudad, la gente, o sea, las facilidades, todo. Y tú vienes a un campus Toluca, más chiquito, más, una ciudad más fría, este, etcétera, etcétera. De veras, es de aplaudir la labor que hace, pero que la hace Toluca, Monterrey, perdón, este, Puebla, la hace Guadalajara, la hizo CSM en su momento por llevarse jugadores, por recibir, tener jugadores, pues que tendrían la oportunidad de irse a Monterrey. O la UDLA, ¿no? Que vas también, es un campus gringo, no la UDLA, es una universidad americana. Entonces, ¿a dónde te quieres ir? Si tú eres joven y traes la hormona sueldísima y puedes escoger, pues digo yo, no sé cómo le hacemos para que se vengan para acá, porque yo, es que hay perfiles, ¿no? Sí, claro, sin duda. Hay perfiles. Si me dices eso, el lugar más atractivo para cualquier jugador debería de ser la Nahuac Cancún. Por ejemplo, serías feliz en el Spring Break, que es una realidad. Es cierto. Pero hay perfiles, ¿no? Yo, por ejemplo, Alonso, mi hermano, tenía ofrecimientos de muchos campus. Sí, yo sé. Estuvo un tiempo en Monterrey y no se halló. Hasta en el CEM lo tentamos, me acuerdo, ¿eh? Y él no se hallaba, él no se hallaba, no le gustaba, ¿no? A mí, desafortunadamente, el CCM fue el único que me ofreció, yo tampoco era tan bueno. Entonces, pero a mí se me hubiera ofrecido, cualquier otro campus fuera de la Ciudad de México, lo hubiera tomado en dos minutos, ¿no? Sí, claro. No, tiene razón. Para todos hay, además, para todos hay. También lo que es un hecho, en su momento, cuando fui presidente de Conadey, esto fue yo, fui presidente de Conadey del 2000 al 2006, me preguntaban en alguna conferencia de prensa, oye, este, porque recién, pues yo en el 2000 hicimos campeón al equipo y además éramos campeones en muchos otros deportes, o sea, el programa que a mí me tocó dirigir en el CEM, fue bueno, no solo en americano, o sea, éramos buenos en boli, en básquet, en natación, en tenis, en béisbol, éramos campeones en muchas disciplinas. El ciudad no les ganaba ni un volado. Nada, me acuerdo, mi amigo Mauricio Valdi, este, hacía unos corajes, luego me tocó Horacio de la Vega, hacía corajes, me tocaron tres directores, Emilio Álvarez, y hacían corajes. En boli, sí, en boli, sí, armaron buenos equipos, tenían allá Juan Revuelta, que era un gran, gran entrenador. Este, pero hablando de lo que te estaba diciendo es, me preguntaba a la prensa, oye, ahora que tú ves que hay otros programas que están empezando a dar becas, como en su momento la NAGO, la UVM, que no daban tantas becas, y que empezaron a abrirse las becas, me decían, pues que no, ahora sí que no sientes pasos, no te da miedo. Yo le decía, claro que no, al contrario, me da un gran gusto que cada vez más jóvenes, a través de su talento deportivo, puedan estudiar en escuelas, que no tendrían acceso por medios propios. Al contrario, o sea, las becas han sido una puerta de entrada para una gran cantidad de jóvenes a instituciones educativas de diferentes niveles, pero que no podrían hacerlo, ¿no? De entrada, oye, pues no todos caben ni en la UNAM, ni en el poli, ni en la metro, no caben. Entonces, ¿qué pasa con un papá? Yo les decía, un papá que hoy ve que su hijo tiene facilidad o actitud, pues lo voy a llevar a que siga haciendo deporte, porque el día de mañana puede ser que obtenga una beca y entre a una de esas escuelas. Entonces, es algo que yo he sostenido siempre como directivo, decía, tenemos que buscar cómo desarrollamos y aportamos a la sociedad. Entonces, lejos de que me diera coraje, no hombre, me daba mucho gusto que otros programas empezaran a darles cabida a becas deportivas, ¿no? Todos los demás programas, porque era muy común en el básquet. El básquetbol era un deporte que sí tenía muchas becas en diferentes instituciones. La Universidad Panamericana, pues el TPEYAC, el CEU en Monterrey, la UR, los TEX, obviamente, la UR, la UR, todos tenían en básquet, pero nadie le quería apostar a otros deportes, ¿no? Entonces, cuando se empieza a abrir esto y la ANAGUAC abre su programa y abre tres programas y abre programa la UVM y abre, en su inicio abrió muchos programas y, oye, y eso no te da temor. Claro que no, al contrario, qué bueno. Y el CETI se empezó a jalar gente de acá y entonces dices, oye, qué bueno, cada vez más jóvenes tienen posibilidades de estudiar en una escuela que no podrían por medios propios, que ojalá que todas dieran, que fuera obligatorio que todas las privadas dieran becas deportivas, porque eso estimularía. Creo que la gente que critica las becas o no tiene hijos o tiene mucha lana para pagar de cualquier institución. No, porque además lo más curioso, lo más curioso, y déjame decírtelo y a lo mejor yo sé que de pronto esto incomoda, o sea, los directivos de instituciones públicas que tanto defienden eso, sus hijos estudian en los TECs, UDLAS, 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 y a veces nos decían, oye, qué onda mi hijo, una beca. Claro, sí, sí, entonces, no, no, pues claro que lo ven, no, claro que lo ven. Yo se lo decía también, obviamente, a coaches, ¿no? Le decía, oye, ¿dónde te gustaría que estudie tu hijo? ¿Dónde lo ves estudiando? No, pues te gustaría que llegara al TEC de Monterrey, a la UDLAS, a la UBM, a la NAWA, pues claro que sí, ¿verdad? Y sin tener que pagar tú la colegiatura. Entonces, pues no nos engañemos, ¿no? En ese sentido, que esa fue una, una, una de los argumentos más, para nosotros más fuertes en la parte de la, de la, de siempre en esta parte, cuando se hablaba de lo de los semilleros, tan mencionado de los semilleros, yo decía, pero, ¿a qué le llamas un semillero? O sea, tú no puedes coartarle a un niño, que paga por ir a jugar a un club, que entre becado a una institución, ¿cómo es posible que digas que le vas a, que, que ese es meterse con tu, ¿cuál semillero? O sea, esos niños pagan por ir a un club, al que es medigas, politos, aguilitas, o sea, pero hablo también de, un, pumitas, el que sea, ¿no? Redskins, rebucaneros, todos. Entonces, ¿cómo, cómo es que si, si él va a entrar a la prepa, a su juvenil A, o en el AA, no le quieres, o sea, lo vas a condicionar, de que entre, porque entró al TEC de Monterrey, de que juegue? O sea, eso es coartar la libertad, eso es anticonstitucional, eso no es admisible. Y si yo reviso la historia, ah, pero antes, cuando todos esos clubes abastecían a los equipos, a las Blancas, Cóndores, ahí no era pirataje, ahí cómo se llamaba reclutamiento, ¿no? y hoy se llama pirataje, porque lo hacen instituciones educativas. Entonces, no sé si un poquito en ese sentido, esa filosofía también que a mí me ha gustado mucho, que de lo, como creció el americano, decir, oye, que más escuelas den becas, sí, que más programas haya, qué bueno, como bien dijiste, la separación trajo de pronto 20 equipos que estaban ya en Conadev, que llegó a tener, y del otro lado otros 25, 24, ¿no? En el momento, crecimos de 20 programas a 50 programas en un lapso de 10 años. Qué bueno, qué bueno que sea eso, y hoy que estoy en el FA digo mejor, porque hay todavía mucho más posibilidades de jugadores que puedan aspirar al profesional. Justo para allá vamos, porque ese era el tema central. Ese era el motivo del programa. Pero la verdad es que ha sido una gozada brutal, recordar es vivirlo, insisto, mi querido Alejandro, y más que vivimos en la misma época de todo esto, pero la LFA es una consecuencia también de esa división, de ese crecimiento, de esa expansión del fútbol americano en México, y estoy convencido que estamos viviendo una segunda época dorada del fútbol americano en México. Juegos televisados, cada día más medios involucrados, muchas cosas que se están haciendo en torno al fútbol, y justamente esa es la iniciativa de la plática. Bueno, algo que nadie esperaba, una pandemia, que cruzó en el camino de todos, una nanopartícula o más pequeña, puso en jaque a la humanidad, o nos puso de rodillas, a pedir perdón, a ver que no somos tan esenciales y tan importantes, como nos creíamos. Viene la suspensión de la LFA, ¿qué sigue para 2021? ¿qué sigue para la LFA? Bueno, sin duda nosotros estamos trabajando para la temporada 2021. La temporada 2020 se quedó suspendida, la temporada 2020 se quedó suspendida, porque se habían jugado cinco juegos, y ahí vamos a la mitad de la temporada regular. en una primera instancia, lo que nosotros queremos y esperamos es que esos cinco juegos no se van a tirar a la basura, van a ser la base de la siguiente temporada, es decir, el récord va a continuar de estos equipos. Eso tiene sus implicaciones, obviamente, esa es nuestra intención inicial, que sigan los mismos ocho equipos, y que estas cinco jornadas sirvan. Y eso hará que nuestra siguiente, nuestra temporada 2021, se reinicie con ya todos sus cinco partidos jugados. Nosotros estamos buscando que sea una temporada que tenga por lo menos ocho partidos, que sumados a los cinco sería una temporada de trece juegos, buscando tener sobre todo una temporalidad de tres meses jugando consecutivamente, pero puede ser que decidamos hacerla hasta de diez, pudiera ser. La realidad es que tampoco lo tenemos, estamos limitados a hacerla de ocho, de diez partidos. ¿De qué va a depender? Pues hay varios factores. El primero, y como bien lo dices, esta pandemia algo que nos ha traído también es la parte económica, una afectación en la parte económica. Todavía no terminamos de medir los daños que nos va a traer, o el impacto que va a traer en lo económico. Como tú sabes, el modelo de la LFA depende en una gran medida de las aportaciones que hacen los dueños de los equipos. Cada dueño de los equipos tiene que hacer sus aportaciones para que esto opere. Y esas aportaciones son a título empresarial o a título del grupo de los que están. Es decir, no hay un subsidio gubernamental, no hay alguien que nos dé ese dinero para que opere en la Liga, sino los dueños de los equipos. Entonces, tenemos que medir el impacto económico para ver qué dueños siguen a flote en su barco para poder ir de frente con miras a la temporada siguiente. Al día de hoy, estamos claros en que de los ocho, al menos seis, están completamente, siete están completamente convencidos de que van a tener y vamos a continuar. Hay uno que por ahí todavía tenemos que ir dudando, porque les ha pegado diferente a las diferentes industrias. Uno de nuestros dueños es Textilero, otro está en el ramo del espectáculo. Esos dos son los que están más afectados, están cerrados. El Textilero no puede vender, el de espectáculos no puede tener ingresos. Entonces, eso todavía no lo tenemos medido claramente. Los otros equipos, bueno, todavía no lo tenemos medido el impacto. Aún a pesar de eso, los ocho hasta ahora han manifestado que vamos a continuar y que vamos a seguir. Y que esto se tendrá que dilucidar entre el mes de julio y el mes de agosto máximo. El ciclo que nosotros estamos planeando tener es el mismo ciclo con el que hemos venido participando. Es decir, las actividades se reanudan a partir de octubre. Es decir, en octubre empiezan a entrenar los equipos la parte física. En noviembre se equipan para entrenar noviembre, diciembre y enero, para que en febrero estemos haciendo la temporada. Seguramente, a diferencia de la temporada 2020, estaremos arrancando a finales de febrero por la reducción de jornadas. Si son ocho jornadas, estaremos arrancando a finales de febrero. Y con la intención de jugar todo marzo, todo abril y en mayo estar disputando las finales de división a inicios de mayo y el Tazón México en la segunda semana, ¿no? Hablemos del 15-16 o 15-16 de mayo. Entonces, el plan para nosotros estamos trabajando y estamos ocupados en que sea así. La mayoría de nuestros patrocinadores estaban y están satisfechos con lo que vieron en los cinco juegos que tuvimos de temporada. Sin duda, como bien lo dijiste, la cobertura mediática ha sido cada vez mayor. Las alianzas que hemos tenido, no solamente con las empresas como la de ustedes, SFN, los Máximo Avance, etcétera, que son de nicho, sino con las televisoras, ¿no? La alianza que hicimos con TUDN, con Claro, Sports, pues nos dicen que esto está creciendo. Hoy sabemos, con Heraldo, sin duda, perdón, lo que pasa es que con Heraldo, desafortunadamente ya no alcanzamos, empezábamos a transmitir a partir, transmitimos un juego el cinco, la semana cinco, y ahí nos quedamos. Heraldo TV nos iba a seguir transmitiendo. TV abierta, Nacional, Heraldo, TV cerrada, perdón, TUDN, TV cerrada, Claro Sports, tuvimos cobertura a través de Claro en 17 países en América Latina. Teníamos en el streaming conocimiento, interacción de países europeos, asiáticos, americanos, obviamente, que están siguiendo el fútbol de la LFA. O sea, ese crecimiento nos dice que vamos por buen camino, ¿no? Entonces, pues ahora, que es lo que seguimos planeando hacia tener una temporada, estamos trabajando en ello, y pues tomando las alternativas, por ejemplo, ahorita estamos a punto, como seguramente se enteraron, lanzamos nuestro torneo de Madden LFA, tuvimos una gran respuesta de los gamers y de los aficionados y de los jugadores, que ese era el ingrediente, que jugaron aficionados contra jugadores, y bueno, pues este fin de semana ya son las finales, el sábado es la final de PlayStation, el domingo es la final de Xbox, y bueno, tuvimos coberturas, transmitimos juegos en vivo en horarios de 9, 10 y 11 de la noche, y tuvimos coberturas de hasta 500 personas en vivo, y más de 15 mil a 20 mil reproducciones por partido, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente está enchufada, la gente está al pendiente, no solamente de la LFA, en general del deporte, ya lo ha tenido a nivel mundial, pero pues eso nos da señales positivas de que vamos, de que tenemos con qué estar en el gusto de la gente para la temporada siguiente. Comisionado, nos queda poco tiempo, y realmente yo quiero preguntar puntualmente, sí, una cosa, hay un desafío, un challenge, o el mayor de los retos en términos del producto, que son los jugadores, están llegando, si bien graduados, unos muy preparados académicamente, con incluso maestrías, pero deportivamente hablando, mayores. Yo he lanzado miles de veces esta propuesta. La intermedia, en mi punto de vista, tiene que desaparecer, tiene que alinearse las juveniles a nivel nacional, un torneo genérico, donde esté FADEMAC, donde esté ONEFA, donde esté CONADEIP, los tres grandes proveedores de talento hacia los equipos de Liga Mayor, regular la Liga Mayor de 18 a 22 años, máximo 23 si alguien juega o decide estudiar maestría, y que el talento llegue cada día más joven a la LFA. Sin duda. Hay algunas pláticas que ustedes tengan puntualmente, tanto con ONEFA como, bueno, con CONADEIP, ya hoy ya no funciona como tal, pero directamente con el doctor Vlade y con Oscar López, que es quien está apoyando la transición de premiera a UNEFA. Bueno, mira, sí, sí tenemos, sí hemos tenido pláticas, hemos tenido pláticas que no han llegado todavía a este grado con el doctor Vlade, sí con CONADEIP, las tuvimos en su momento de restringir la parte de la edad, sobre todo pensando, nosotros hay una propuesta que de hecho, desde hace mucho tiempo, dentro de CONADEIP se había hablado, que era, pues, reducir, reducir los años, perdón, no los años, sino que los programas no ofrecieran maestrías, sí, concretamente, y con eso lograríamos que los jugadores, en cuanto terminan su carrera profesional, pudieran estar disponibles para una posible liga profesional, ¿no? Ahora, déjame decirte algo, dos cosas, la primera, relacionado con lo que habías dicho, en CONADEIP tiene 10 años que se quitó la intermedia, CONADEIP coincidimos plenamente en que la intermedia, voy a usar la palabra solamente, avejenta a los jugadores, no les aporta nada más. Entonces, de hecho, en CONADEIP se equiparó con el proyecto o con la forma como lo maneja en NCAA, tú eres de acuerdo a tu grado académico, no hay juvenil, hay NCAA, tú juegas juvenil mientras estés en prepa, tres años, y luego juegas mayor en cuanto entras a profesional, entonces, te dan, da un año más que NCAA, o sea, te da seis en cinco, ¿sí? Perdón, cinco en seis, puedes jugar cinco años dentro de seis años, en NCAA puedes jugar cinco dentro de cuatro, o sea, cuatro temporadas en cinco años, ¿no? Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo, no sé si podamos llegar, sería ideal llegar a lo que dijiste, en un proyecto homologado donde todas las ligas se pudieran poner de acuerdo y se jugaran homologadas, sería maravilloso, pero creo que todavía no estamos para eso. En el caso de mayor, lo que sí creo es que en esta competencia, si tú te das cuenta de dos años para acá o de un año para acá, los equipos de Onefa encontraron un nicho muy importante en los jugadores que terminan en CONADEIP y les ofrecen posgrados en Onefa. Y entonces, ahora es lo de moda que los jugadores que terminan CONADEIP, porque no terminan su elegibilidad, terminan su carrera. Y entonces, al momento en que terminan su carrera, ya los están esperando algunos equipos de Onefa, de antes, bueno, todos ya van a ser de Onefa, pero algunos equipos para ofrecerles posgrados. Entonces, sí creo que es motivo de una conversación. Ahora, también quiero decirte, Daniel, que no todos van a llegar al profesional. Yo creo que tampoco se trata de reducir por reducir, porque esto es un embudo. O sea, los que van a llegar a profesional son los menos del gran universo de jugadores de Liga Mayor. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que más bien tenemos que hacer un esfuerzo coordinado para que los jugadores que creamos, que tienen potencial para irse a otro fútbol, llámese CFL, que ya está el camino abierto. Y por qué no pensar en NFL, como pasa ahora con este muchacho de Monterrey, si pensamos en el beneficio del fútbol americano, creo que no se debe de cerrar la posibilidad de las maestrías. Lo que creo que se debe de ver es si tenemos un garbanzo de Alibra, esos jugadores que sí tienen posibilidades de trascender en otro país, que ellos tomen la decisión de brincar al profesionalismo. Pero es una decisión muy personal. A mí alguna vez me hicieron la pregunta en una conferencia de prensa, oiga, ¿qué opina de que Agustín Marván dijo que está mal que los jugadores se vayan a profesional? Le dije, mira, que se quede en la maestría. Le dije, mira, es que eso no es ni que lo diga Marván ni que lo diga Alejandro Jaime. Es una decisión personal que el jugador que crea que tiene futuro para irse al profesionalismo, que no se quede a la maestría, porque se hace más grande. Pero el jugador que crea que no tiene esa posibilidad, pues que se quede a estudiar y que aproveche una maestría. Estoy de acuerdo. Y entonces yo les ponía el ejemplo, porque esto me lo preguntaron hace un año, de Diego Kulman. Diego Kulman, liniero ofensivo, que jugaba con Toluca. Toluca le ofrece la maestría. Sin embargo, él podía, tenía, era material de exportación. Habló conmigo, me dijo, Alejandro, tú como lo ves, le dije, Diego, toma la decisión. Lo que sí te puedo decir es que para irte a CFL tienes que jugar profesional. Yo creo que si tú juegas profesional, te van a reclutar en CFL. Le dio las gracias al Tecto Luca, jugó con Osos, lo seleccionaron y fue el jugador que más minutos tuvo en la temporada pasada en la CFL y que le firmaron extensión de contrato. Entonces, yo te diría, hizo bien o hizo mal Diego, pues velo. Ahí está. Está en Canadá y con esas facultades está jugando. Absolutamente es una decisión personal de cada jugador que debe de meditar. Yo lo único que creo es que, como tú dices, la intermedia avejenta y les adiciona kilómetros de golpes a los jugadores. Cierto, de posibles lesiones. De lesiones. Entonces, yo te voy a poner mi caso. Yo en 98 estaba jugando juvenil doble, estudiando ya la universidad y después me tocó el proceso de tres intermedias. ¿Cuál fue el resultado? Yo nunca jugué Liga Mayor. Ya no te alcanzó, claro. Me lesiono en última intermedia y toda la inversión que había hecho el TEC de Monterrey en mí, pues, gracias, ¿no? Pero no llegué a ser rentable para el TEC de Monterrey. Entonces, yo lo que creo es que es decisión personal de cada jugador, sin lugar a dudas, pero creo que nosotros, como tú, como comisionado, el doctor Bladet como jefe, como cabeza de la ONEFA, Orobio como encargado de la Federación Mexicana de Fútbol, tenemos, los medios, tenemos que generarles el entorno a los muchachos para que tomen las mejores decisiones, tanto de profesionalismo o como académico. Claro. Ninguno de los dos está bien, ninguno de los dos está mal, cada quien debe elegir su camino. Correcto, y tengo que decirte que sí hay ya acercamiento con el doctor Bladet, lo conozco, me conoce, hemos, también a raíz de esto de la pandemia, pues, se ha dificultado, pero tenemos una conversación pendiente precisamente para encontrar cómo nos apoyamos. Yo, yo así se lo he manifestado y él también, cómo encontramos, yo no compito con la Liga Mayor. ¿Por qué? Pues porque Liga Mayor, yo no puedo recibir, mi reglamento dice que yo no puedo recibir a alguien que no haya terminado elegibilidad. Punto, o sea, no, no competimos. Yo no los voy a recibir y cuando ha habido jugadores, muchachos, que nos han buscado en su cuarto año, ¿qué es lo que hacemos? Le hablamos al Head Coach y le hablamos al programa. Oye, tenemos aquí este joven, va a seguir jugando, ya no, ¿sabes qué? No, va para atrás, se tiene que regresar. Ya no jugó su último año, ni hablar, pero respetamos a las universidades y a los programas de Liga Mayor. Entonces, ¿qué tenemos muy claro? Que somos la cadena, la última, el último eslabón en la cadena del fútbol americano y que lo que sí queremos hacer es que en algún momento el joven pueda vivir del fútbol americano y que entonces cuando termine la carrera se vaya al profesional y pueda tener una vida tal vez de cinco, seis, siete años de profesional ya terminando con una carrera y jugando profesional. Hombre, qué maravilla, qué maravilla que pueda vivir y que no tenga que estar preocupado por trabajar y jugar, no, que se dedique. Y eso es hacia allá, es hacia donde queremos ir, es para lo que estamos trabajando, ¿no? Y al que le podamos a esos garbanzos de la libra, que les podemos abrir la puerta hacia Canadá, que se vayan a Canadá y que triunfen en una liga totalmente profesional, la segunda liga más importante. La NFL en su, pues lo tengo que decir, en su soberbia y donde vive no nos ha volteado a ver, pero está bien. Ellos están abriendo mecanismos para que haya jugadores que se puedan ir. Es mucho más complicado que un jugador llegue a ir, por la misma estructura que ellos tienen. No porque no tenga las facultades, no por... Ahora Isaac ya está en un campamento, qué bueno. Ojalá que Isaac se quede, ¿sí? En los Cowboys, pero son uno de cuantos, ¿no? Abramos del camino. Nosotros seguimos, yo tengo que decirte, así como fueron 18 jugadores en la temporada 2019, hoy tenemos ya una lista de 18 que estamos solamente esperando a que se abra, a que en Canadá les den luz verde. Ellos tienen esperanza, estamos en constante comunicación y van a haber otros 18 jugadores que se van a ir a los campamentos y a quedarse posiblemente una temporada en la liga canadiense en este 2020. 20, 18 jugadores. Entonces, ahí está, ¿no? Por supuesto, mira, yo lo que... Mi mentalidad o mi forma de pensar va a algo que yo aprendí en el sistema, que es ser un agente de cambio y sobre todo romper los paradigmas. Entonces, creo que debemos, insisto, en general, si Estados Unidos y la NFL tienen lo que los fortalece, su estructura, nosotros fortalezcamos la nuestra, ¿no? A nivel estructura estamos muy lejos, pero algunos muchachos están muy cerca con el talento que tienen. Entonces, promovamosles el entorno, la estructura correcta, para que si quieren dar el paso, lo den. Y lo den ya graduados, lo den ya consolidados, lo den maduros. Yo creo que para la CFL ha sido importantísimo recibir 18 mexicanos y todos graduados. Sin duda, ¿eh? Y todos bilingües. Totalmente. Yo te puedo decir que eso, cuando hablaba, hablando yo con el comisionado, cuando después de que tuvieron, tuvimos el tryout, el combine, perdón, aquí en México el año pasado, cuando fuimos a Canadá, él me dijo, hay dos cosas que me han impresionado de los jugadores que nos pusieron. La primera, dice, el nivel deportivo, ya lo sabíamos. Ahí no teníamos duda. Pero hay dos cosas. Una, el 90% de los jugadores que tuvimos están graduados. Y dos, de ese 90, el 90% hablan perfectamente y entienden inglés. Entonces, eso para ellos dijeron, el proceso de adaptación va a ser muy fácil. Estaban gratamente impactados con eso. Y bueno, pues hoy tienes a un Andrés Salgado que se quedó, a Maltos que está firmado, a Milly Villalobos que está firmado, a Diego Pullman que está firmado. Todos ellos, que ya bueno, Jair Viamontes que está firmado para otra temporada más. Más los otros que son agentes libres, que tienen altas posibilidades. Quique Yenito, están nada más en espera de que se lo lleven también. Bueno, Chafino, Hernández, o sea, ellos están firmados. Entonces, sí hay posibilidades, ¿no? Sí hay posibilidades y sobre todo de que vivan una experiencia que posiblemente yo lo he dicho. Todos los que jugaron o jugamos fútbol americano algún día, estoy seguro que soñamos con la NFL. Si tú quieres, muy remota, ilusa, pero todos. Y hoy ellos, si bien no están en la NFL, están en una liga a la par de la NFL, que es la CFL. Y ellos mismos te lo dicen cuando platicas con ellos, esto es un sueño hecho realidad. Con haber venido, ya cumplí el sueño. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno porque no solamente se trata del sueño, o sea, se trata del sueldo. Se trata de ganar más de X número de miles de dólares a la temporada que les permita vivir y que les permita vivir decorosamente. Y los que van a segundo año ya van a tener un incremento en esos sueldos. Entonces, wow, qué bueno, de verdad, qué bueno que estemos haciendo eso. Y como dices, creo que tenemos que coordinarnos, tenemos que comunicarnos más los diferentes actores de las diferentes instancias deportivas. Llámalo, como dijiste, ONEFA, Federación Mexicana de Fútbol, federaciones, perdón, ligas y demás organismos que tienen fútbol a categorías infantiles, juveniles. Tenemos que estar más coordinados porque hay mucho trabajo que si lo hacemos coordinadamente va a tener, no en dos, no en tres, pero en un mediano plazo vamos a convertirnos verdaderamente en una fábrica de jugadores de primer nivel. Que tengan buenas bases desde las infantiles, buenos fundamentos, buena disciplina físico, es decir, el talento ya lo traen, buen fútbol que hacen a lo largo del tiempo. Terminan una carrera, pum, están listos para emigrar a los mejores futboles del mundo, que son Estados Unidos y Canadá. Ahí vamos atrasito nosotros con el sueño de que en algunos años la gente pueda vivir del fútbol americano, en México también. Que incluso se pueda abrir la posibilidad de algún jugador que esté emigrado con el salario que va a ganar allá en una liga de este tamaño, en un país extranjero, pudiese pagarse su propia maestría. Y los clubes les dan las facilidades. Daniel, los clubes les están dando las facilidades. O sea, a los clubes no les cuesta absolutamente nada que alguien de ellos entre a una escuela pública o privada en Canadá. O sea, créeme que efectivamente, o sea, si bien es cierto, esos que tienen el nivel y que les ofrecen una maestría aquí y que optan entre profesional o maestría, la verdad es que el camino de la maestría no está cerrado, como bien lo dices. Pueden irse porque además su temporalidad allá es de unos determinados meses, pero lo demás están libres. Cuando platiques con Andrés Salgado, con Yair, que se quedaron allá, están trabajando, están creciendo, están haciendo una vida en un país donde además también, que otra cosa importante, los equipos los están tomando como embajadores, como embajadores para su comunidad latina. O sea, ellos están haciendo también labor social, están haciendo, Canadá es un país. Yo te puedo decir a mí algo que me ha dado mucho gusto de la relación con la CFL, es que los canadienses, a diferencia de lo que nos pasa muchas veces con los norteamericanos, con los estadounidenses, no nos ven para abajo. Los canadienses nos ven como iguales, nos ven con respeto, nos respetan. Y eso es fundamental en esto que ha pasado con nuestros jugadores. Normalmente cuando va a Estados Unidos sigue habiendo discriminación, aún al nivel más alto socioeconómico hay discriminación. Nos ven como menos. Los canadienses no. Los canadienses admiran la cultura, respetan la cultura, reciben con los brazos abiertos, son cálidos. De veras, yo estoy gratamente impactado con todo lo que me he encontrado cada vez que vamos a Canadá. Nos tratan con respeto, no nos quieren ventajear en las negociaciones, son muy honestos, son muy derechos. Esto sí te lo puedo dar, esto no te lo puedo dar. Y cuando te dicen te voy a apoyar, con todo nos han apoyado. O sea, realmente la relación con CFL, empezando por su comisionado, por Randy Ambrosi, ha sido de pares. No ha sido de pedir favor o de subordinado con jefe. Esa es una parte importante. Te aseguro que lo corroboran todos nuestros jugadores cuando andan por allá. De entrada es muy diferente cuando llegas a migración en Estados Unidos y cuando llegas a migración a Canadá. Desde ahí te notas la diferencia entre el pueblo canadiense y el americano. Yo tengo la fortuna de tener familia en Canadá. Una tía vive desde allá hace mucho tiempo, está casada, su esposo, etc. Y he tenido la fortuna de viajar y te confirmo lo que dices. Es una cultura muy cálida, es una cultura muy amable, es una cultura proactiva y es una cultura que siempre busca el win-win, que es algo muy importante. Yo te diría, la semana pasada y esta semana he estado platicando con jugadores en los lives que hacemos por Instagram. Hoy fue Max Lara, la semana pasada fue Andrés Espinoza, fue Ken Ramírez. Mañana... Andrés Espinoza, el famosísimo Ryder, también lo tuvimos en tu época. Exactamente. Y él tiene una manera bien padre de pensar respecto a la LFA. Él dice que se va a donde lo seleccionen, imagínate. Sí, de hecho eso es algo que, perdón, a lo mejor me voy a adelantar, pero a partir del próximo draft es nacional. El draft ya no va a ser por zonas, es decir, ya van a elegir un equipo del norte, puede elegir uno del centro, un equipo del centro puede elegir uno del norte, va a ser nacional el draft. Perfecto. Espero que me inviten a volverlo a narrar, es una gozadera hacer eso. Ken Ramírez, de Corner de los Borregos Puebla. Mañana platicaré con Cruz Cordero, centro de los Borregos Puebla. Creo que les hace falta información a ellos. Sin duda. Como jugadores potenciales, como senior potenciales, les hace falta que la LFA abra un poquito más el canal de comunicación y platiquen más a detalle qué es. Y estos embajadores como Billy Villalobos, como Alfonsín, como Diamontes, como Salgado, como el mismo Jenny, Kulman, Shafino, Hernández, platiquen más con ellos o por lo menos hagan extensivo cuál es la experiencia CFL. Falta información, comisionado. Y creo que eso va a generar más el hambre en los muchachos. Y a partir de ahí, si la cultura ya está cambiando y el chip que traen los chicos ya es muy diferente al que yo traía hace tiempo, los va a ayudar a tomar mejores decisiones. Hoy hablaba con Max y me decía, yo me voy a la LFA, es una meta, es un objetivo, y espero poder dar el paso a la CFL. Tengo que tomar la decisión si me quedo a estudiar a más tardar en este diciembre. Claro. Entonces, plausible que un chico ya de 22, 23 años tenga ese objetivo en la cabeza. Ojalá lo podamos hacer o ayudarles a entender nuestras posibilidades, nosotros como medio y tú como jefe de la LFA, como el gran comisionado, y que los chicos tengan mayor información respecto al tema, porque eso va a generar más oportunidades para ellos. Sí, claro. Sí, estoy consciente. Creo que nos ha faltado mayor acercamiento. Creo que también, incluso, no solamente de los jugadores, creo que también de los coaches. Todavía nos hemos encontrado con renuencias, con quienes dicen, no, es que se los van a llevar. Y nuevamente no saben una regla tan elemental que es, no me lo puedo llevar. Además de que no quiero llevármelo, no me lo puedo llevar, porque mi reglamento dice que tiene que haber acabado de elegibilidad. Entonces, nos hace falta, estoy de acuerdo contigo, Daniel, y te aseguro que trabajaremos en eso, en que ustedes nos ayuden como medios, a decir, invitándonos, así como ahora, a conversar con los diferentes foros, los diferentes públicos, para decirle, claro, la LFA lo que busca es que tú te sigas desarrollando. Y si tienes el perfil para ser profesional, a lo mejor en otro país, ni lo dudes, este, cuando termines, valóralo muy bien. Este, ahorita nosotros, por ejemplo, la temporada pasada, bueno, pues, en México todavía se alargó un año. Emilio, ¿no? Emilio, este, Chávez, Chávez, el corredor que era de Toluca, este, pues, era un, es un, también un, un gran prospecto, y él decidió, y todavía va a jugar dos mayores más, ¿no? Entonces, estos son los que efectivamente, la misma CFL nos ha dicho, yo los necesito de 22 a 27 años. Ya más de 27 años, ya no puedo. O sea, ya no, ya no, ya no me van a dar, pues, porque los equipos no los van a reclutar. Entonces, efectivamente, tenemos que permear eso hacia, hacia las generaciones que sepan, que, que ojalá, que tomen una decisión correcta, decir, si termino mi carrera, puedo, tengo la maestría, o tengo la posibilidad profesional, que lo piensen muy bien para buscar el camino que más les convenga en su vida, ¿no? Y este, y que si es el profesional, que como te lo dijo Max, pues, trabajen fuerte, se aferren a ese objetivo, y que ahí vamos a estar nosotros para cobijarlos e impulsarlos, pues, a que vuelen, ¿no? Que vuelen hacia otras latitudes, y nada nos dará más gusto que verlos, pues, triunfar en otro país, claro. Nos gusta que jueguen LFA, pero no, no tengo duda de que es el puente que queremos construir hacia que los grandes jugadores estén jugando en otro país. Perfecto, comisionado. Te agradezco muchísimo la plática, está abierta para otra ocasión. Por hoy ha sido todo. Te envío un abrazo virtual. Este foro está abierto para ustedes, para la LFA, y nada más que agradecerte el tiempo. Estamos en comunicación, y mañana, recuerden, en Instagram, Live, Cruz Cordero, Centro de los Borregos Toluca, y de los Borregos Puebla, perdón, y comisionado, nuevamente, muchísimas gracias, un abrazote, y estamos en comunicación. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos, un abrazo, y un saludo a toda la comunidad del fútbol americano, de todas las edades, sin todos los de LFA, pero a todos, muchas gracias. Listo, comisionado, gracias, gracias a todos los que están viendo, no dejen de seguirnos, seguimos haciendo muchas cosas, mientras está el parón, y nada, nos despedimos, esperamos nada más a Alonso, que cierre la transmisión, y muchas gracias, comisionado. Gracias.